Durante los años cincuentas, todavía era muy común ver ferrocarriles en la mayor parte de la República Mexicana, siendo este el transporte más eficaz de aquel entonces. La leyenda del hombre sin cabeza ocurre en el poblado de Nazareno, Durango, justo por el cual atravesaba uno de estos trenes. En ese entonces, había un hombre que además de vivir en un viejo carro vagón, trabajaba efectuando los cambios de vía para el ferrocarril central mexicano. Un día, este sujeto fue invitado a una boda. Antes se tenía la costumbre de que los novios se casaran bien temprano por la mañana, para combatir el calor infernal, y para que la fiesta se extendiera el mayor tiempo posible. Amigos y familiares se reunían no solo para desayunar, sino también para comer y cenar, con cerveza, mezcal y diversos platillos sabrosos. Así que el día de la boda, el protagonista de esta tétrica historia, se levantó muy temprano, y no bien concluyó la ceremonia de casamiento, de pronto, se dispuso a comer y a beber, como si no hubiera un mañana. Todos los invitados bailaban y gozaban de la dicha de los novios y sus familias. De pronto, al caer la noche, el ferrocarrilero, se acordó que a las once, tenía que hacer el siguiente cambio de vía. Borracho y tambaleante, se dirigió hasta las vías del ferrocarril, para cumplir con su trabajo. Tan pronto como concluyera con dicha tarea, podría volver a la boda, para seguir festejando con los novios, hasta la siguiente mañana. En eso estaba pensando, mientras movía las palancas para el cambio de vías, cuando el sueño y la borrachera, lo venció cayendo a un costado de las vías. Un pitido lejano, anunció la llegada del tren, pero el hombre vice imputó, mucho menos, cuando el ferrocarril le cortaba la cabeza limpiamente, al pasar a toda velocidad. Su cabeza cercenada, fue a parar hasta el otro lado de las vías, mientras que su semblante, era de paz y de quietud. Nadie se dio cuenta, sino hasta varias horas después, de que saliera el sol. Las autoridades, mandaron a retirar el cuerpo de inmediato, pero el espíritu del hombre, permaneció ahí, ligado por la eternidad, a esas vías del ferrocarril, en las que por largos años, había trabajado. Hasta el día de hoy, muchas personas de Nazareno, Durango, afirman que se le puede ver, caminando a altas horas de la madrugada, por las viejas vías. Su silueta es escalofriante, pues no tiene cabeza. Esta la lleva, acunada contra su pecho, mientras que en la otra mano, sostiene una botella de mezcal, y anda paso vacilante, como pasado de copas. Aquellos que se han llegado a topar con él, aseguran que sus ojos y su semblante, es feliz y despreocupado, como suele ser, el semblante de un borracho. Esta fue, la leyenda del hombre sin cabeza, por la llorona, borracho. Se recomienda mi expresión, al escuchar el horrible grito de... La llorona, horror show, la llorona.